¡Hola City Fresh! Ana Servmet le da la bienvenida al Colegio Cooperativo. Para nosotros es muy gratificante poder saber que van a ser parte de la gran familia Kemmich. Nuestro propósito como tal es contribuirle a esa gran meta, entregarle a San Gil y a nuestro Santander polines competitivos en una segunda lengua inglesa y certificados internacionalmente. Kemmich donde tu mundo crece. Se viene digamos que un año 2023 muy bueno para los chicos donde van a tener la oportunidad de trabajar de una manera diferente, una manera más dinámica, donde vamos a poder seguir digamos que resaltando las habilidades de producción, que es lo que se ha venido trabajando este año, toda la parte de Writing, toda la parte de Speaking, que pues se ha venido entendiendo desde el área de inglés que son digamos las habilidades que más puertas le pueden abrir a estos chicos y que los pueden ir preparando también, no sólo para los retos como tal que les está presentando el mundo hoy en día, sino también para las pruebas como el IFES, las pruebas a ver.